Música Música Ya deja a la borrachera Que se adormina a tu casa Te dije la suerte pedra La que mi chica se abraza Música Seguir vagando en la noche Por mi gotella en la mano Música Aquella noche lo achaca Música Tocaban abajo a tu lado Música Trotaban mi gato a mares Por ese amor desgraciado Música Ayer ya fue embotellado Música Ya por mi pena corría Música Y yo me había apasionado Música Pensando en la alegría Música Y como estrella que era Música 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 Música